La actriz de 37 años es una de las famosas que dedica horas de ejercicio para lucir un cuerpo envidiable a Leida Núñez. La actriz de 37 años es una de las famosas que posee una retaguardia envidiable y unas piernas bien torneadas gracias a sus extensores. Esas rutinas de ejercicio que también comparte con sus seguidores. Chulo movimiento de caderas. Te amo hermosa. ¡Qué cuerpazo a Leida! Yo te conozco hace muchísimo tiempo y cada día estás más bella. Eso es dedicación y disciplina. Te felicito reina. ¡Súper linda que estás! ¡Muy lindo look! Punto. Besos a Leida, fueron algunos de los piropos que le escribieron sus fans en la publicación que hasta el momento tiene más de 109.000 reproducciones. ¡Suscríbete al canal!